¿Cómo se hace la educación? Y no se piensa la escuela. Y si la escuela no se piensa, pues mucho menos se escribe. En el caso mío, ¿por qué escribir? Porque llego a una institución y encuentro unas cosas, unas situaciones, unas problemáticas y quería hacer un ejercicio donde si las pusiera en un papel, las plasmara, podría entenderlas mejor. Entonces, eso fue lo que me dediqué en el tema del transporte, del PAE, del currículo, de la práctica de aula, toda la vida de la escuela, la escuela pública, la escuela privada. Todo lo que hemos vivido es ponerlo en un papel para, a partir de tenerlo plasmado en un papel, pensar que podamos arrojar por lo menos luces. Sería como azuzar desde ahí la posibilidad de que si está escrito primero, llega mucha gente. Uno cuando escribe puede llegar a miles de personas, cuando uno habla llega a muy poquitos círculos. Entonces, hay cosas muy potentes que estamos haciendo los maestros. Y en la medida en que, primero, nos sirves a nosotros mismos. El acto de escritura le sirve primero al autor y una vez le sirve a ese autor, puede servirle a otros. Entonces, para mí ha sido muy interesante una vez estos ejercicios que no han sido fáciles porque uno a veces se demora, pero como lo dijimos en el artículo, para aprender a hablar, se aprende a hablar hablando, se aprende a pensar pensando y se aprende a escribir escribiendo. Entonces, yo creo que haya otro camino. Es como que la práctica, así como el niño habla oyendo en su entorno, así mismo se aprende todas estas competencias. Estas competencias y todos los saberes surgen desde la realidad. Es la realidad el escenario más rico para producir. Eso es lo que hizo nuestro Nobel de Literatura, poner en escrito toda esa mitología, todo ese mundo mágico que habitaba su pueblo y que huía a través de sus abuelos y de sus padres. Entonces, en la escuela tiene una cantidad de cosas muy interesantes que amerita escribirse. Un ejemplo, cuando llego a la institución, veo como los niños, muchos, llegan en motos, cuatro o cinco en una moto, sin cascos, y eso genera una inseguridad y una problemática. Y entonces, como recién llego, puedo ver que eso es anómalo y que debo presentar una alternativa. Ahí nace, primero presentar el problema y luego presentar una solución a través del transporte escolar en bicicleta. Máximo cuando el Estado a veces se demora en contratar el transporte escolar. Entonces, nos genera también la posibilidad de plantear alternativas. Entonces, pues yo creo que es manos a la obra. Los primeros escritos no saldrán tan buenos, pero en la medida en que nos ejercitemos y compartamos los artículos y seamos humildes recibiendo la crítica, ahí vamos afinando. Es un ejercicio como el del niño, que aprende primero a arrastrarse, a gatear, y después se incorpora y lo va haciendo hasta que uno cada vez... Hay que mantener la mano caliente para que cada vez lo haga mejor y sea fluido.